Nosotros tratamos, como yo te comentaba la última vez que hablamos, de todas las causas siguientes y tratar de no cerrarlas nunca, más cuando es en el caso de sustracciones y todo. En este caso tuvimos una colaboración muy importante de la misma gente de Rauca, que nos brindó cierta información y eso nos dio pie a poder llegar a dar con el tema del escáner. Eso se hizo en la ciudad de Santa Fe. Nosotros cuando tenemos por ahí a veces que salir de la jurisdicción nuestra recurrimos en algunos casos a la PDI. En este caso, bueno, la información que teníamos y a la gente de la PDI de Esperanza, y ellos son los que se impregaron de ir a recuperar este escáner. ¿Y cómo llegan ustedes a la conclusión de que el escáner estaba donde estaba? Por una publicación. La gente de Rauca dio algunas características que, digamos, que daba que podía llegar a ser el escáner de ellos y, bueno, se trató de trabajar lo más rápido posible porque en esta pasión el valor que tenía de venta era muy inferior al que tiene el aparato en el mercado. Entonces, bueno, por suerte se pudo trabajar rápido con la PDI y se pudo recuperar. Claro, claro. ¿Y las personas que tenían este escáner lo tenían para venderlo, para revenderlo, o ya lo estaban utilizando porque lo habían comprado producto que había sido robado? Nosotros lo único que podemos decir es que a la persona lo tenían para la venta, pero como nosotros no le podemos tomar declaración, no podemos saber, a no ser que ellas después se les tomen en sede judicial, no podemos saber cómo se habían hecho ellos del escáner. Claro, claro. ¿Y estas personas que tenían el escáner para la venta fueron detenidas, fueron demoradas? No, 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 no fueron detenidas ni demoradas. Normalmente se hacen ciertos, digamos, ciertos papeleos de la parte procesal, pero no, no quedaron detenidas. Bien, bien. ¿De dónde son estas personas? Viven en la ciudad de Santa Fe. Ajá. ¿Y tienen un negocio vinculado a esta compra y venta de estas situaciones o de una manera excepcional? ¿Lo largaron ellos particularmente en Facebook? No, digamos, no tienen, digamos, que se dediquen a este tipo de cosas. Lo que pasa es que por ahí no se puede saber recientemente si en alguna otra oportunidad han publicado algún otro tipo de artículo. Claro, claro, claro. ¿Puede abrirse la puerta para otra serie de investigación? Digamos, nosotros siempre, todo tipo de información que recibamos se canaliza a través del fiscal, que a veces entienden varias causas y él puede llegar a hacer a veces la relación entre una causa y otra. Claro, claro, está bien. Bueno, ¿el escáner ya se lo devolvieron a la familia de Pus? Eh, si todo va bien, hay que hacer ciertos papeles y ahorita se lo estaríamos entregando. Claro.